Es nuestro camión viaja y muy rápido va Y la mañana nos deja en la noche el vuelve Para poder a todos la leche traer Y la mañana nos deja en la noche el vuelve Para poder a todos la leche traer El camión de la leche adorable y grande es Nuestro camión viaja y muy rápido va Y la mañana nos deja en la noche el vuelve Para poder a todos la leche traer Y la mañana nos deja en la noche el vuelve Para poder a todos la leche traer